Buen día para todos, comenzamos la conferencia de prensa con el entrenador Pedro Trovio. Pedro, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Mediodía Rosente para Botinadas y equipo de desafío. La primera consulta va a ser, por supuesto, por la posición del lateral por la derecha. ¿Cómo está Peruzzi? Y si vas a contar con Flores, en este caso, para el partido con Argentinos. Gracias. Bueno, la posición está complicada porque no tengo a... Bueno, porque ya todo conocimiento que Herrera se fue. Que el otro Herrera, el chico, recién hoy empezó a entrenar después de una distensión. Que Luján le pasó lo que le pasó. Y bueno, el Peruzzi ya lleva cuatro días con fiebre. Así que seguramente no va a estar... no va a ser de la partida. Así que sí, apostamos, bueno, a realizar lo mismo que hicimos en el segundo tiempo del partido con Defensa y Justicia. Que fue Flores en esa posición, entendiendo que no es su lugar. Pero bueno, digamos que no les obliga. Es la oportunidad que tengo nada más de poner ahí. Pedro, buen día. Mauricio Smolar para la secta deportiva. Te quiero consultar con respecto al rival, la cancha. Y si es lo mejor que le puede venir a este San Lorenzo. Con la idea que vos trataste de imponer en la pretemporada. Un equipo corto, un equipo que recupere rápido la pelota. Y qué puede esperar el hincha de San Lorenzo de cara al fin de semana. Teniendo en cuenta las primeras tres fechas. Sí, a ver. La idea que teníamos en la pretemporada y que fue en el partido de Banfield es ser un equipo corto, un equipo complicado y molesto. Que en La Plata también lo fue, pero estuvimos muy erráticos a la hora de la tenencia de la pelota. El otro día elegimos y preparamos salir a presionar. Pero si vos vas a presionar y llegás a destiempo es muy difícil. Sobre todo contra un equipo tan preparado como es Defensa y Justicia. Pero después me quedo con lo que hicieron los muchachos en el segundo tiempo. Es claro que al final del partido cuando uno quiere criticar, puede decir, uy, se podrían haber comido seis. Sí, también si nosotros en La Plata hacíamos el gol antes que en gimnasia ganábamos una cero. Entonces, no es así. El fútbol son situaciones de juego. Podrían habernos hecho seis, pero no jugaron la siguiente media hora para hacerte seis. Quiero decir que vos jugaste mejor porque terminaste ganando 3-2 el partido la siguiente media hora. Entonces, hubo cosas buenas, hay cosas buenas. Es claro que lo que no es bueno es el hecho de no ganar. Van tres fechas y no ganamos. Eso es lo más complejo. Lo tenemos claro. Y yo no sé cuál es ese rival que conviene y no conviene. Para mí son todos difíciles. Así que va a ser un partido durísimo. Y es lógico que tenemos que seguir trabajando para poder ganar, que es lo que se necesita. Pedro, ¿cómo te va? Buen día. Estamos en vivo para Tays Sports. Primero, consultarte si tenés confirmado el equipo. Por más que falte un día, si de alguna manera podés confirmarte. No, ya se lo doy porque ya lo dieron y es el que probé hoy. Así que, ya que el que están dando hace... Desde que llegué al vestuario. Ya está, llegué al vestuario y ya estaba. Se lo doy porque Torrico, Florega, Tony, Zapata, Rojas, Gordillo, Martegani, Braida y Nico Fernández, Uvita y Santuriano. Martegani, doble cinco y Nico Fernández más arriba. Sí, Nico por izquierda. No, Nico por izquierda. Nico por izquierda y Santuriano. Y Santuriano ahí jugando libre y adelante. No, no, ya está, ya di todo, así que... No, no, está bien. También saben dónde los paredes, así que saben más que yo. Perfecto. Con respecto a esto del lateral que te consultaron antes, ¿estás en constante diálogo con Ceti y con la dirigencia para traer un refuerzo ya? Sí, bueno. ¿Lo crees indispensable? Sí, bueno, primero tenemos hasta mañana que hay que presentar la carta para que nos autoricen y después, bueno, es claro que hay que buscar un jugador en esa posición. Vamos a escucharlo y preguntamos ya nosotros. A ver, tenemos cuatro o cinco posiciones. Yo creo que dependerá también del jugador que podamos traer. Porque traer un jugador por traer no es la idea. La idea es traer un jugador con jerarquía que pueda venir a jugar. También es difícil porque estamos en una instancia en que todos los torneos ya están empezados y los jugadores están todos jugando y el que está parado capaz que viene y tengo que tardo un mes en ponerlo bien. Así que, bueno, veremos quién reúne las condiciones justas, que esté entrenando o jugando o medianamente con un equipo para poder que llegue, se ponga la camiseta y pueda jugar. Pedro, estamos en vivo para Radio La Red. Recién hablabas de la posibilidad de sumar un refuerzo. Y ahora te pregunto si querés aclarar la frase de la conferencia de prensa del otro día en la cual muchos analizaron, bueno, Troglio ya habla de eso. Si me tengo que ir, me voy, vos dijiste. ¿Querés aclararla? Sí, a ver, primero que yo nunca tuve pensado irme. Eso fue a la contestación de alguna pregunta porque me empezaron a preguntar por Peruzzi, por qué jugaba Peruzzi. Yo digo que yo como entrenador me hago responsable y si me tienen puteada que me putean a mí. Sí, pero yo no puedo condenar jugadores porque el semestre pasado no jugaron bien. Entonces me tengo que hacer cargo, si los jugadores entrenan y se matan, yo no puedo. Ay, ¿cómo jugaste el semestre pasado? Ah, no jugás. O jugaste bien te pongo, aunque seas un desastre. Entonces me expresé y dije, total, el único responsable soy yo. Si me va mal, me tengo que ir. Esto es así. Pero yo estoy convencido de que acepté esta posibilidad. Vine, que sabía que era un desafío difícil y no lo quiero perder. Y como dijiste, sabés que además hay que ganar. En San Lorenzo y por más que juegues bien, mal o regular, lamentablemente tenés que ganar. Es así. Y por más que no venga de ganar, que San Lorenzo no venga bien, que te dicen que cambiaron 5 o 6 técnicos, pero la obligación es ganar. No hay, o que se fueron 4 o 5 jugadores y no hemos podido todavía y tenemos lesionados, hay que ganar. Y me parece que es un poco igual la realidad de cualquier equipo. Yo he estado en otro equipo, pero San Lorenzo como grande obliga a ganar todos los fines de semana. Bueno, Gustavo. Pedro, ¿cómo estás? También hablaste, y esto no solo en la conferencia, sino desde que llegaste, de la famosa frase tuya que los tiempos a veces de los clubes, de los periodistas, de los técnicos, nunca son los mismos. Vos reclamaste en su momento más jugadores y por una cuestión económica los dirigentes no los pudieron traer. ¿Pensás que te quedaste corto, que se quedaron cortos en el armado del plantel? No, bueno, a ver, nos hemos quedado cortos en el hecho de que no hemos podido traer los jugadores que queríamos traer. No se ha podido porque después, cuando llega el momento de acercamiento del torneo, es muy difícil traer un jugador que está parado para que venga en un campeonato tan corto como este que termina en 10 partidos. Entonces, es difícil traer a alguien para que solamente venga a ponerse bien y jugar dentro de un mes y medio o dos. Entonces, no hemos tenido tiempos para hacerlo. Igual, siento totalmente el apoyo de Matías, de Mauro, del presidente, de toda la gente. Yo estoy trabajando tranquilo y es factible que nos hayamos quedado cortos, pero el mercado obligó a eso. A lo mejor la salida de Herrera también fue dura porque yo sabía que se podía ir, pero uno espera como entrenador que no se vaya, menos a unos días de empezar. Pero sabía que iba a ser duro, yo lo dije desde el primer día, va a ser duro. Y los tiempos míos, como digo yo, yo no puedo, a ver, la gente no le gusta a este jugador. Ah, no lo pongo. No, no es así. Yo tengo que ver lo que veo en los entrenamientos y en los entrenamientos veo lo que pongo. Entonces, después vos me dirás, y entonces ves mal. Y bueno, veré mal. Pero yo pienso que el entrenador necesita de tiempos, que es claro que el día a día los programas, el periodismo no aguanta, la luchada no aguanta. Es decir, la crítica está. Pero para eso uno está preparado. Llevo 40 años en esto y lo tengo recontra claro. Yo cada día vengo con la mejor alegría, me vengo desde La Plata todos los días de la mañana, llego a las 7 de la mañana acá, estoy feliz de donde estoy. Y una puteada más, una puteada menos, una mancha más, una mancha menos, no le hace nada al Daimac. Así que estamos bien y hay que seguir. Y después, lógico, esperar que lleguen los resultados, que es lo más importante. Pedro, ¿te tranquiliza que el árbitro se alustó el domingo? Digo, tal vez no haya tenido gran determinación en los resultados, pero por allí en todos los partidos hubo algún detalle que pudo haber cambiado el resultado. Yo la sensación que tengo del Ustó siempre es que nunca... Se lo dije un día en la final de Copa Argentina contra Rosario Central. Cuando te eligieron a vos me puse contento porque sé que si te mandan una macana no vas a ir a propósito. Y estoy tranquilo con él. Después en el fútbol te podés equivocar como se equivocaron el otro día. Ya tuviste un penal un metro afuera, tuviste un orzai, tuviste un jugador de defensa y justicia que pegó dos patadones terribles y siguió en la cancha con una amarilla. Después eso te pasa. A veces te pasa muy seguido a favor, en contra, a otras te pasa a favor. Entonces es muy difícil caer en esos lugares comunes de quejarme de eso porque mañana gano una cancha argentina con un fallo a favor y tengo que borrar todo lo que dije. Así que hay que ser prudente con todo eso. Buen día, Pedro Facundo Duzo para Triga Cuervos. Bueno, consultarle primero, hacer un análisis en cuanto a lo que viene. Me parece que el partido con defensa y justicia, si bien se perdió, San Lorenzo sumó algo muy importante que fue que hizo tres goles. O sea, tres goles en un partido, eso es importante. Creo que es a destacar. El exitismo de la gente por ahí puede ser medio complicado teniendo en cuenta los cuatro partidos que vienen. En argentinos, equipo duro, en una cancha difícil, donde siempre es difícil la jugada paternal. Después viene River, que ya sabemos la jerarquía que tiene futbolística actualmente. Después vienen talleres en Córdoba, también difícil. Y después el clásico con el que hagamos. ¿Cómo se prepara el plantel? ¿Cómo te preparas vos? ¿Cómo están ustedes emocionalmente como para encargar estos proyectos que pueden llegar a definir el semestre de San Lorenzo de acá al final? Yo me preparo tranquilo. Te repito lo que te dije hoy. Tengo 20 años como jugador, 17 como técnico. Así que sé que el fútbol tiene más momentos tristes que momentos lindos. Los momentos feos en el fútbol para un entrenador y un jugador son más que los momentos lindos. Entonces yo me preparo como cada día sabiendo que estamos en condiciones de ganar de cualquiera. A veces no hago tampoco conjeturas de si este equipo es mejor o peor. A mí con gimnasia en el 2005 perdí contra el último de la tabla, empaté. Y perdimos el campeonato contra el tiro federal que iba último en la tabla. Que jugaba bárbaro. Se cortó un segundito el audio de la conferencia de Pedro Trorio. Están solucionando. Confirmó el equipo para visitar a Argentinos el domingo 21 a 30 en la Paternal. Va a jugar Flores como lateral por derecha. Va a jugar Rojas como lateral por izquierda en San Lorenzo. El rival será argentino. Viene de perder 0-3 en la cancha de Racing. Seguirá hablando Trorio. Nos imaginamos en algunos minutos. Un técnico que manifestó recién el tema de, bueno, la complejidad que significa estar en San Lorenzo y que él lo eligió. Y claro, su intención es recuperar a los jugadoristas. Más allá de la aprobación que puede tener del público de San Lorenzo Almagro. Está esperando Trorio. La continuidad de la conferencia de prensa. Vamos a ver cuándo arreglan el audio. 11 minutos 37 segundos ya de conferencia de prensa. ¿Algo contestaste a vos? Ahí está. ¿Qué faltó? Hola, hola, hola. El audio, por favor. Sí. ¿Sí o no sigue? Bueno, nada. Mejoró el equipo. Y para mí son demostraciones de que estamos bien. Después es lógico que no ganar no te hace trabajar tranquilo o feliz en la semana. Pero el jugador de fútbol está bien. Estamos bien. Hemos conformado un lindo grupo y tenemos confianza de que podemos seguir. Que vamos a revertirlo. Yo no tengo duda de que vamos a sumar y que vamos a andar bien. Y que no importa el equipo que te toque. Capaz que vos decís, uy, no, viene el argentino. Uy, River. Uy. Y capaz que ganás los que menos te imaginás. Pedro, buen día. Buen día. Dos preguntas te quiero hacer. La primera. Nosotros hablamos mucho en el verano de la paz que se sentía en San Lorenzo y sobre todo en el plantel. ¿Seguís sintiendo esa paz luego de este arranque? Bueno, a ver. Si vos estás en dos partidos que no ganás y que perdés, es claro que aparecen los que están escondidos un rato o vuelven a aparecer. No, pero digo internamente. Internamente estamos bárbaros. Como el grupo, los jugadores, nosotros estamos bárbaros. Como grupo, como claramente que estamos golpeados en el sentido de bronca, que no hemos podido sumar de a tres como queremos, pero estamos muy bien. Después todos los externos, yo el otro día, sí, vos me podés decir, y habría algunos que puteaban. Yo sinceramente sentí más aliento todo el partido sin parar de cantar que 15, 20, 100 o 1000 que puedan putear en una cancha donde hay un montón. Entonces yo pienso que la gente está tratando de, o el aplauso, que te digo, la gente aplaudió, no, no se conforma con poco. La gente vio una reacción de los jugadores, aplaude, claramente que no se va conforme, hay que ganar. Pero bueno, aplaude la reacción y habrá hasta nosotros volver a ganar. Y la otra, en tu primera conferencia vos dijiste, San Lorenzo está obligado a meterse entre los cuatro. ¿Seguís sintiendo? Sí, bueno, estamos a cinco puntos, estamos a un partido y medio de los, todavía no estamos afuera. Y acá vos ganás dos o tres partidos, vos fijate que un equipo va, gana, después pierde tres, come cuatro, después va, viene, gana de vuelta, el más difícil. No sabés a quién le ganás, este es el fútbol más parejo del mundo. No hay un fútbol tan parejo como el argentino, donde el último le saca el campeonato de primero. Bueno, pasa muy poco, lo que pasa es que a lo mejor nos alimentamos mucho con Milan, Inter, la Juve, después con Real Madrid y Barcelona. Se está cortando el audio, segunda vez. Aquí en la conferencia de Pedro Antonio Proglio, el técnico de San Lorenzo, que va a visitar la paternal el próximo fin de semana. Frente a argentinos, el equipo de Milito, que no ha llegado a un partido en la cancha de Racing, derrota tres por cero frente al conjunto de Gago. Claro, San Lorenzo, partida con defensa, cuatro o tres, un partido emotivo, electresante, y querrá sumar por primera vez en la cancha del Bicho, allí en Boyacá, y Juan Agustín García. Vamos a ver si podemos preguntar, parece que se corta el audio a propósito. Falta la pregunta de Elegalde. ¿Por qué es la macada de el viento que va a llevar? ¿Por qué en los 20 hay que tener los 20 más? Hay algo que... El título claramente es que quedó corto, ¿no? Quedó corto el plantel, lo dijo Troglio recién. Creo que ha reclamado un número 5 de juego y por ahí un 10 para hacer jugar al equipo, ¿no? Bueno, ¿estás olvidado entonces, Pedro? Sí, lógicamente, sí. Sí, así es. Como hacía José M. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Como hacía un perigo de campaña para el Ciudad de Sudamérica. Pregunto un poco táctica con respecto a la parte intensiva. Veremos si nos llega el micrófono. Muchos habéis visto la pretemporada con Fernández Mercado. Al principio jugando por izquierda, como lo vino haciendo la temporada pasada con Rojas. Después pasó a la derecha. Cuando llegó Centurión, dijimos, bueno, Centurión siempre explotó mucho por el costado izquierdo. Iba a pasar a, por algún lado, Fernández Mercado. Bueno, mismo estaba jugando de volante central. ¿Qué te llevó ahora a tomar la decisión de ponerlo por izquierda y a Centurión un poco más suelto por el medio? Bueno, este es un poco el tema de los tiempos que hablamos tanto. El entrenador viene y quiere probar algo, dónde puede ponerlo, cambiarlo en algún lugar, o dónde puede creer que lo puede flotar. Cuando ve que pasa dos o tres partidos y el jugador no se acomoda, hay que volver a la normalidad. Pero este es un poco el tema de los tiempos que yo te hablo. El técnico necesita unos tiempos porque tiene una idea de que el jugador no puede ser, porque después también depende de que el jugador lo sienta. Si el jugador no lo siente, bueno, tenés que volverlo a ponerlo en algún lugar, no se siente más cómodo. Pero la intención es que yo creo, y sigo creyendo que puede jugar ahí, pero si el jugador no está convencido, es muy difícil. Hacemos las dos últimas preguntas. Tony, buen día. Yo creo que todo lo que venís comentando es clarito, no hay mucho más para observar. Tenés un plantel limitado, encima tenés enfermos, lesionados. No es lo mismo que cuando empezaste en la pretemporada, pero creo que el 4-4-2 elástico, ¿no? Como decían a mí, no creo que es lo mejor. Sos un técnico campeón del mundo, tuvimos a uno que era Ruggiero, ahora vos sos el segundo que está, y conocés de esto un montón. Y yo creo que lo que vas a hacer ahora sería lo más lógico con lo que tenés. Se te tiene que plasmar en el campo de juego, ahí está el técnico. Sí, seguramente. A ver, desde el primer día venimos tratando de probar, de sacar lo mejor. Creo que para la situación de San Lorenzo era lo mejor que podíamos hacer, también porque los jugadores que uno tiene, si a lo mejor vos tenés, yo en todos los clubes que he estado me he acomodado un poco a los jugadores que tengo para armar un sistema. He jugado con una línea de 3, he jugado con 4-3-3, he jugado con 4-2-3-1, he jugado de mi manera, he jugado 4-5-1, he jugado sin delanteros, con todos volantes, todos volantes de buen clic con llegar y gol. Pero bueno, es claro que acá lo mejor era primero encontrar un sistema defensivo fuerte que lamentablemente en este último partido flaqueó, pero también es normal que flaquee porque de golpe pones a un chico de 20, otro de 18 y otro de 18 y no le podemos pedir la perfección desde también lo físico al enfrentar a un equipo tan armado como es el de defensa. Pero bueno, están todos, así que la idea es volver a ese nivel. Perdón, me quedo, pero el medio campo es complicado, el tema gordillo, el otro, pero habrás trabajado con él, con el tema de las manos y todo ese tipo. Sí, bueno, es un tema que hemos hablado, a veces los jugadores van cambiando, a veces lamentablemente siguen iguales, es decir, esperemos que hemos hablado mucho de ese tema porque la acumulación de faltas es algo muy notorio y el otro día con la gimnasia, si bien yo decía, podría haber esperado un minuto más el árbitro, la acumulación te va a aumentar y más de visitantes, la gente grita, cualquier partido, es lo mínimo. Así que hay que tener cuidado con eso porque no podés jugar todo el partido con una amarilla. Pedro, primero, bueno, decirte que merecés que te vaya bien porque haber dejado un club como el hondureño, tetracampeón, no cualquiera lo hace, está patriada de venir a un grande, que bueno, sabemos que es grande, pero está caído. Y vos recién dijiste que te hacía falta, por ahí, algo más, ¿no? Un número 5 de juego es lo que más o menos notamos que al equipo le falta para desarrollar tu juego de calidad, ¿verdad? O sea, ¿qué cambió de este verano promisorio que la gente se ilusionó a este comienzo que, bueno, por allí no fue el mejor y que los equipos rivales de San Lorenzo llegaron más en situaciones que tu equipo, Pedro? Bueno, te agradezco que nombraste a la Liga Hondureña porque hace poco un periodista habló muy mal de la Liga Hondureña y además de mí, yo soy un buen tipo, pero que vengo de dirigir. La Liga Hondureña trabajan como cualquier liga, trabajan al pie del cañón, son gente honesta y el fútbol hondureño también es muy bueno y yo le agradezco a Olímpia, a Tegucigal, pero a Honduras la posibilidad que me dieron. Y aparte no soy hondureño, soy argentino, dirigí 12 años del país antes de venir dirigiendo a Honduras. Aclaro, nada más, porque lo tenía un periodista, que ustedes saben igual quién es, hijo de esto. Entonces, un poquito de bronca por eso, te contento ahora la pregunta. Nosotros habíamos pedido, aquí hemos hecho algunos pedidos, pero lamentablemente, bueno, por equimotivo no se podía y también en un momento decidimos no traer por traer. Todo lo bueno era muy caro y no queríamos traer cualquier cosa por traer. En el verano estaban todos en condiciones, pudimos armar el equipo hasta Banfield y después de Banfield tuvimos el problema de Rojas, de Gatón y bueno, tuvimos muchas cosas que fueron detendrando la defensa y empezamos a sufrir, sobre todo con un equipo que contiene armado como Defensa y Justicia que hace de su virtud el ataque. Entonces, fue un partido que sufrimos demasiado. Pero ahora vuelven todos, la intención de volver a recuperar esa solidez y mejorar, como ya mejoramos el otro día, un poco más, mucho más, diría yo, la fase ofensiva para no estar siempre dependiendo de una sola llegada, de un gol, sino de una controles. Pedro, muchas gracias. Gracias. Ahí estaba Pedro Troglio en la conferencia de prensa, se retira el técnico de San Lorenzo al magro, Pedro Antonio Troglio.